Los diputados cuestionaron al viceministro Saúl Castelar por las irregularidades y las largas esperas en el BMT para otorgar la licencia de conducir. El principal obstáculo es el examen psicológico por el que los diputados cuestionaron al titular del BMT, ya que es programado hasta con un mes de retraso. El artículo 65 de la Ley General del Transporte Terrestre deja un vacío porque habla de pruebas físicas y habla de pruebas psíquicas. Revisando el reglamento general de tránsito va en el mismo sentido, pero no se sabe de dónde salió esa tarifa, quién implementó esa tarifa, quién dijo que iba a costar tanto. Viene siete veces a San Salvador para poder obtener una licencia. Yo tengo uno de los empleados que tengo en esta Asamblea Legislativa. Él fue a pagar el 20 de agosto, el 20 de agosto, y le han dejado la cita para el 20 de septiembre, para el 20 de septiembre, un mes después. Aunque algunos parlamentarios consideran que es un requisito que podría eliminarse y que únicamente aplique a los conductores del transporte pesado, el viceministro defendió esta prueba. Pero cuando alguien llega y nosotros dictaminamos que esa persona no es adecuado, no pasó, digamos, esa revaluación teórica y tiene que volver a llegar y no pasa la revaluación teórica una nueva vez, yo en lo personal no me siento mal porque creo que es parte del trabajo lograr filtrar, digamos, esas personas que por alguna razón no están de acuerdo. En eso coincide el presidente de la comisión. Yo creo que es importante definitivamente que estos exámenes, nosotros no estamos diciendo que no se haga. Lo que sí estamos diciendo es primero que se agilice. Lo que sí estamos diciendo es que se tengan los controles y lo que sí estamos diciendo es que se haga de una forma correcta. Para el viceministro, la solución al problema del tráfico vehicular debe ser articulada entre la Asamblea y el gobierno. Aquí no hay una receta mágica. El problema es que si usted tiene un espacio vial para 500.000 vehículos, pero en el mismo están circulando 1.200.000 vehículos, es muy poco lo que vamos a poder hacer a menos que nosotros tratemos de reducir la necesidad que tienen las personas de depender del transporte privado. De hecho, asegura que el filtro teórico permite que no se otorguen licencias a conductores que no están capacitados. Se presentaron al juzgado noveno de paz de San Salvador. Los seis empleados de la Fiscalía General de la República están acusados de peculado, falsedad documental agravada y omisión de la investigación. La jueza se declaró incompetente en el proceso contra los empleados de la Fiscalía y decidió remitirlo al juzgado séptimo de paz. Para que esta decida sí impone las medidas, es decir, resuelva la petición fiscal de instrucción con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención provisional. Nos parece totalmente acertada. De hecho, nosotros pedimos también esa situación porque ya se tiene por entendida que se inició la acción en el juzgado séptimo de paz. Aquí lo que puede haber es un conflicto de competencia. Los imputados aseguran estar confiados y dicen que este es un caso viciado. Los compañeros que fueron encapuchados, en mi caso, me sometieron a imponerme un testigo del cual la Fiscalía ha pagado sus honorarios y todo eso. ¿Y el rol de la Procuraduría? La Fiscalía ha usurpado el rol de la Procuraduría en ese sentido. Así que nosotros estamos contentos con la resolución de la jueza. Empieza nuevamente de cero. Un requerimiento que la jueza manifiesta de la acción penal estaba instada desde un inicio. Si este proceso es hallado incompetente en el juzgado séptimo de paz, será el Tribunal Superior que decida cuál tribunal tendrá que resolver en definitiva. Ven y llénate de la presencia de Dios este próximo jueves treinta y uno de octubre en Concepción Batres, donde estaremos celebrando el Día Nacional de la Iglesia Cristiana, a partir de las tres de la tarde en el Parque Central. Con la predicación del pastor y evangelista Samuel Mejía, en compañía del Ministerio de Alabanza Rey de Gloria. Y desde Orlando, Florida, Roberto Orellana. Asiste con tu familia y amigos. Te invitan las iglesias cristianas de Concepción Batres y tu alcalde Benjamín Machuca. No faltes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.